Hola, soy Lula, una de las co-directoras del Stop Motion Barcelona Short Film Festival. ¡Oh, Dios mío! ¡Es hermoso! ¿Ves? ¡Oh, es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Es muy firme, pero se mueve suavemente. El diseño es precioso. Es un diseño hermoso. Las articulaciones parecen increíbles. Es realmente muy suave. Se anima muy bien. Quiero irnos a visitar el sitio sobre la web del George Armature. Es increíble. ¡Gracias, George! Es hermoso. Es muy profesional. ¡Gracias, George Armature!